Muchachos, las usciérnagas están cerca. Dispárenle, solo les dispararán. Sí, sí. ¡Un turista menos! ¡El maldito cayó! ¡Ese! ¡Una luciérnagas! ¡Un uniformado menos! ¡Cayó un uniformado! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Listo! 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 ¡No! ¡Una lucia esmaga! ¡Cuídate! ¡Cayó un uniformado! ¡Cayó un uniformado! ¡Turista! ¡Uno menos! ¡El maldito no se levantará! ¡Estoy salgando! ¡Un uniformado al menos! ¡Veamos qué hacen con esto! ¡Muerdos! ¡Mierda! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Una luz! ¡Me dieron mafición! ¡Ese! ¡El maldito no se levantará! ¡Ese no se levantará! ¡Me dieron mafición! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Turista! 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 ¡Ese está muerto! ¡Muerto! ¡Cayó un turista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!